Música Sociedad una drama inimaginable vive una familia cordobesa desde el miércoles por la tarde. Música Alrededor de las 19, mientras manipulaba la escopeta del padre en la habitación de su casa del Country y del Jockey Club, un adolescente de 13 años sufrió un disparo en la cabeza. El menor fue trasladado de urgencia al hospital privado. Música Según le confirmó el fiscal Rubén Caro a el 12.tv, está con muerte cerebral. Mira más, una joven denunció que fue acosada en un colectivo en Córdoba. El disparo se habría producido cuando el muchacho estaba solo en su habitación. En otras habitaciones de la casa estaban dos hermanos. A su vez Caro indicó que secuestraron el arma de fuego y realizaron un dermotest a los hermanos. Los padres, por su parte, estaban de viaje y regresaron inmediatamente al conocer la noticia. Música